El hombre más egoísta del mundo es el pastor. Así de simple, el hombre más egoísta del mundo es el pastor. Ese pastor se considera el elegido por Dios. ¿Cuánto egoísmo? Ese pastor se considera enviado por Dios. ¿Cuánto egoísmo? Ese pastor se considera la sal de la tierra. ¿Cuánto egoísmo? Ese pastor se considera la luz del mundo. ¿Cuánto egoísmo en un solo hombre llamado pastor? Ese pastor piensa que todo el mundo está equivocado, que sólo él está en la verdad. ¿Cuánto egoísmo en un solo engreído pastor? Esos pastores se creen con el poder de pisotear a todo el mundo. Porque son extremadamente egoístas, unas personas extremadamente raras, se consideran el centro de todo. Y una arrogancia. Este pastor tiene una arrogancia espantosa. Porque cree, y vuelvo a repetirlo, todo aquel que no hace la voluntad de lo que dice este estúpido pastor, no. Ya él merece la condenación. Ya no merece entrar al reino de los cielos. Porque ahí, ¿eh ahí qué clase de egoísta es el pastor? Sólo ellos van para el reino de los cielos. Sólo ellos son el pueblo de Dios. Sólo ellos tienen la verdad. Mis amigos, yo no he visto una persona más egoísta que el espantoso, arrogante pastor Alejandro Bullón. Alejandro Bullón, tú eres un maldito manipulador.